Para nosotros es muy importante que un espacio que durante, yo diría, 5 o 6 años tiene presencia en Carlos Paz, en lo político, en lo institucional, porque Osvaldo ha estado instituciones también intermedias liderándola, pero sobre todo lo que planteamos siempre, nuestro gobierno tiene que profundizar la autocrítica y escuchar a aquellos vecinos que han sido muy justos, muy objetivos con nuestro gobierno y nos han planteado permanentemente a dónde ven las debilidades. Osvaldo ha sido claramente uno de nuestros vecinos y su grupo de amigos. He tenido reuniones en diferentes lugares con Osvaldo y era complicado decirle que no tenía razón, cosa que se le complica de bastante. Pero lo cierto es que esto es la gestión comunitaria, esto es que a los Estados Unidos sumar que entiendan los vecinos que nuestro gobierno está de paso, pero que ha consolidado en una metodología de trabajo que aquellos buenos vecinos, aquellos comerciantes, empresarios, que se las juegan, que invierten, que se preocupan en este momento especial del país, en el cual la economía claramente hace que tratemos de sobrevivir, ¿no? Eso es lo básico, de no tratar de echar a los empleados, de que si venga a los Paz, es una ciudad que tiene herramientas para tratar de mitigar estas situaciones estructurales, tanto nacionales como lo que hace al marco de Sudamérica y se complica. Por eso esto de profundizar la experiencia, esto de escuchar al vecino que siempre se moviliza con una propuesta, un proyecto, yo jamás lo escuché a Osvaldo, criticar sin decir cuál es la solución. Y eso también lo diferencia de otros sectores que son de oposición, no a nuestro gobierno, sino a la sociedad de Carlos Paz. Aquellos que critican, que nos suman y que ven lo personal, para después tener una coyuntura favorable y hacer un mamarracho, una foto transitoria, y ahí no lo van a ver Osvaldo. A Osvaldo lo van a ver acá, legitimando la gestión comunitaria. Así que desde ya, amigo, es un orgullo trabajar todos juntos y que este camino se consolide en el tiempo. Hemos llegado a un acuerdo porque si bien, como decías vos, hemos tenido muchas veces diferencias, prácticamente, no peleas, pero sí hemos tenido mucho intercambio de palabras, pero siempre con una propuesta y siempre tratando de que sea útil a Carlos Paz, lo que uno pone como crítica, no crítica constructiva de alguna manera, por decirlo. Nosotros nos sumamos a este espacio porque creemos que es el que más nosotros congeniamos porque creemos que la ciudad puede crecer, puede crecer desde distintos puntos. Hemos tenido ofertas de la mayoría de los lugares, de las alianzas que se han hecho, las hemos desestimado a todos en virtud de que en la mayoría de las alianzas lo que se hizo fue una suma de nombres y no una suma de proyectos o propuestas. Entonces creemos que esto es el lugar que nosotros queremos y por el cual podemos trabajar por Carlos Paz. Especialmente la zona comercial e industrial, que es la que genera impuestos, es la que genera empleo, es la que recibe al turista, es la que trata que el turista se vaya conforme cuando viene todos los años y esto hay que mejorarlo, hay que apostar a Carlos Paz. Primero para mantener el empleo, que es un esfuerzo grandísimo que se hace. ¿Y por qué? Porque manteniendo el empleo también no tenemos tanta inseguridad, porque el desempleo siempre produce inseguridad y hay que tener una contención social desde el gobierno municipal. En todo eso que hemos charlado con Esteban y con Dani, no hemos estado de acuerdo, creemos que es lo que más nos gusta a nosotros y vamos a trabajar para eso, para que sea una cosa ecuánime para toda la población y en pos de un progreso de Carlos Paz. Creo que hoy culmina una semana muy importante para Carlos Paz unido, con cada una de las sumas que hemos hecho en forma mutua, digo, y lo decimos y estamos convencidos. Nos sumamos, ustedes se suman, esto creo que es una suma aritmética, pero bastante clara y previsible. Quienes estamos aquí sentados no es una foto que asombra a nadie. Creo que esto es una lógica de construcción que venimos realizando y esta pata, esta pata que muchas veces la hablamos con Esteban, que tiene que ver con eso de seguir profundizando un modelo de gestión, pero siempre nutriéndonos de aquellos que saben, que entienden, que ven desde otro punto de vista una problemática que tiene que ver directamente con el sector comercial, con lo cual no digo que el espacio que hoy nos acompaña esté preocupado solamente por esta temática, pero es uno de sus puntos más fuertes y esto de sumar y que hoy formen parte de este espacio fundamental para que juntos nutrirnos de información, de situaciones y entender que el camino de construcción es en conjunto. Y no hay otro espacio que el de Carlos Paz Unido para unirnos, discutir en forma seria. Creo que desde el primer momento con Osvaldo y con su espacio logramos seguir conversando sin ningún tipo de condicionamiento. Esto lo repito y es lo que hemos logrado con cada uno de estos espacios que están adhiriendo este proyecto de gestión comunitaria. Así que es un trabajo arduo que va desde las problemáticas que tienen que ver con una situación netamente económica financiera, como la vive el país, pero también con cuestiones que tienen que ver con problemáticas que tienen que ver con la modernización, la posibilidad de que aquellos sectores productivos, que son efectivamente los sectores productivos de Carlos Paz, los comerciales, los que permiten que familias puedan hacer estudiar a sus hijos, que puedan desarrollar cada una de sus actividades, que crezcan como personas. Así que estar hoy aquí, en esta noche, con este espacio tan querido con Osvaldo, que no me canso de decir que hemos tenido muchas conversaciones, todas muy productivas, todas que tienen que ver con puntos de vista, pero objetivos en común. Así que esta, la gestión comunitaria, nos permite hoy, en esta noche, tener a Horacio y a Osvaldo y un vasto sector de comerciantes de nuestra ciudad, preocupados por estas problemáticas. Así que, para Carlos Paz Unido, insisto, es fundamental tu participación, la de tu gente, nos vamos a nutrir, nos vamos a discutir mucho, y vas a claramente, con convicción, defender la perspectiva que tenés como hombre histórico en el sector gastronómico. Pero que tiene, y digo, no se queda en esto. Él, como vecino de Carlos Paz, tiene una preocupación. Y han encontrado como espacio, en este, en Carlos Paz Unido, el lugar donde seguir construyendo para lo que se viene.